He encontrado cosas buenas para soportar El calor del hambre cuando me voy a acostar Si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Te abre la ventana, tírate He encontrado cosas buenas para soportar El calor del hambre cuando me voy a acostar Si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Te abre la ventana, tírate Sé que no lo harás, solo no lo puedes Sé que no lo harás, palabras de verdad Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana, tírate 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 Sé que no lo harás, cara al cielo sobre el mar Sé que no lo harás, cara al cielo sobre el mar Palabras de verdad He encontrado cosas buenas para soportar El calor del hambre cuando me voy a acostar Si me dices que hay que amar Pero lo quieres intentar Pero lo quieres abrir la ventana Tírate 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 Tírate